¡Buenos días, Ibi y Cangaro! A esta compañera la conozco. Periodista de lujo, desde Tandil, la investigadora principal de la sociedad civil del magnicidio de Cristina. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¡Ah, qué suerte! Evitamos los problemas de otros días. Mujeres son las nuestras. Bueno, primero un feliz domingo para todos. Feliz Juan Domingo. Y si quieren empiezo a contarles las novedades que han surgido en estos últimos 15 días, porque el domingo pasado no estuvimos contando el devenir de esta causa que debería desvelarnos a todos, ¿no? Y que es fundamental que esté en el tapete mediático, por lo menos de los medios alternativos, porque ya sabemos que hay un interés político en los grandes medios, en las corporaciones mediáticas, de no darle cause ni tapa a este tema, que es sin duda el más grave desde la llegada democrática del 83 hasta esta parte, ¿no? Así que, bueno, mi agradecimiento también a ustedes por darme espacio para contar estas cuestiones. Y estos días, bueno, hemos visto algunas cosas que son previsibles y que tienen que ver con parte de esta corporación que decíamos. Hablábamos de la pata mediática, pero esta corporación de derecha también tiene una parte, una pata que es el partido judicial. Y sabemos muy bien que esta implicación entre el partido judicial y el hegemón mediático tiene un interés concreto que es desplazar a Cristina de cualquier posible imagen positiva, ¿no? Ella lo dijo claramente. El partido judicial no me quiere como víctima, me quiere como acusada. Y entonces está clara esta ofensiva judicial contra Cristina y la actuación de la justicia en el caso de su intento de magnicidio también va en la misma vía. De hecho, la jueza de la causa, que es María Eugenia Capuchetti, a casi tres meses ha avanzado ni siquiera a tranco de pollo. No ha hecho nada, o casi diría que es peor, porque lo poco que ha hecho ha sido para no favorecer la investigación. Por ejemplo, con el tratamiento del teléfono de Zavac Montiel, una cosa escandalosa y que ha generado la pérdida de un montón de pruebas valiosísimas, o la decisión fragrante de no ir más allá de tener presos a tres o cuatro lúmpenes de baja estofa que son la pata descartable de toda esta movida, ¿no? Cuando aparece Milman en escena, está muy claro que la jueza Capuchetti, respondiendo a sus patrones que la pusieron en el puesto, decidió no investigar más nada. Y por eso la querella recusó a la jueza y la jueza entonces dijo que la investigación tenía que pasar al fiscal Rívolo. Cosa que seguiría en la misma línea, porque todos sabemos quién es Rívolo, ¿no? Y para los que no lo sabemos, debemos pensar que Rívolo es, por ejemplo, mano derecha y coequiper de Stornelli en la causa de los falsos cuadernos, es uno de los que emprendió la cruzada de fiscales en esas manifestaciones hablando de, o imponiendo que Nisman fue asesinado, con una clara intencionalidad política en beneficio de Mauricio Macri, obviamente. Entonces, bueno, ese es el fiscal que supuestamente tendría que seguir con la investigación del intento de magnicidio. Así que estamos un poco en problemas, ¿no?, con esa cuestión. En lo personal no tengo demasiada fe en que esto continúe. Por eso insisto en que es importante que por lo menos los que tenemos algún grado de decencia y buen ejercicio del periodismo tratemos de divulgar lo que nadie hace, ¿no? Y, ¿me están escuchando bien? Perfectamente. No sé si quieren... Con mucha atención, además. Bueno. Yo a veces hablo y hablo y no sé si me están escuchando o si quieren interrumpir. No, sí, sí, no. Que sería muy prudente. Te voy a interrumpir cuando sea necesario, pero por ahora no lo es. Bueno, bueno. Y lo que me parece importante destacar en este caso y en estos días es lo que ha sucedido con Milman específicamente, como parte de una trama que involucra a muchísimas personas como hemos detallado en su momento y en distintos estamentos, ¿no? Esto es como una suerte de pirámide o como una teoría de conjuntos, ¿no? Donde todos se cruzan, donde todos convergen, donde todos interactúan, pero cada uno tiene diferentes funciones. Por eso cuando hablan de locos sueltos, no solo no son locos, sino que no están sueltos, sino que están sumamente organizados. Es como un ballet muy bien organizado donde cada uno cumple su función. Y en esta función, bueno, los más evidentes son los que están presos, que son los que decía el último escalafón, que es el descartable, son los lúmpenes que no le interesan a nadie del poder real, que son los que tienen la sartén por el mango y el mango también. En algún momento estuvimos hablando, ustedes lo recordarán, y ojalá los oyentes también, de esa segunda línea que yo consideré desde el primer día absolutamente fundamental y que después la investigación dio la razón a mi intuición, digamos, y que tiene que ver con estos influencers mediáticos que son los del Ministerio del Odio. Y por encima de ellos una rama que es política y que es la que financia. Y estos del Ministerio del Odio más, son los que pivotan entre el poder real y los frontman, digamos, los que van a los hechos. Esos que van a los hechos están los de Revolución Federal, los de Equipo Republicano y los copitos en el último escalafón, digamos. Pero en esa fase superior es donde aparece Milman. Y es ahí en donde se prenden las señales de alerta. Y me parece que se prenden más aún que cuando supimos que Caputo financiaba Revolución Federal. ¿Por qué? Porque Caputo no deja de ser un empresario de cierta lateralidad política. En cambio, Milman es el ejercicio político en sí mismo. Es un diputado, pero no solo es un diputado, sino que es la mano derecha de Patricia Bullrich con un larguísimo historial que tiene que ver con las secretarías de seguridad. Y entonces, haber llegado hasta él, a mí me parece una línea que debe seguirse y por la que debe insistirse. De hecho, bueno, la Cámara le dijo ahora a Capuchetti que tenían que seguir esa línea. Yo creo que lo hizo de manera más formal que otra cosa porque tampoco creo que le interese demasiado. Pero, bueno, Milman, como muchos habrán sabido durante estos días a raíz de una investigación del periodista Mauro Federico con la que colaboré activamente, se destapó primero con una cantidad de asesoras inclasificables, digamos, que sería hasta gracioso si no fuera gravísimo por dos razones. Primero, porque son asesoras que pagamos con nosotros, pero además son asesoras que han estado dirigiendo la escuela de inteligencia y que además estuvieron en una misma mesa en el bar Casablanca a las risas hablando y estoy comentando que cuando Cristina estuviese muerta Milman estaría en la costa. Eso está chequeado y está comprobado. Es imposible confirmar la frase en sí misma, pero sí está confirmado que efectivamente el testigo que dijo haber estado en tal día y en tal hora en determinado lugar, en este caso en la confitería Casablanca, efectivamente estuvo, estuvo en la mesa que dijo estar, con la persona que dijo estar y que en la mesa contigua estaba Milman con estas dos mujeres. Y vi, sí, permitime una pregunta, estas dos chicas en primera instancia tengo entendido negaron haber estado reunidos ese día de tarde hasta que hasta que finalmente les mostraron las imágenes donde ellas estaban sentadas junto a Milman y tuvieron que decir bueno, sí, efectivamente estuvimos reunidos. ¿Por qué lo negaron en principio y después tuvieron que admitirlo? Claro, exactamente y la jueza Capuchetti en ese momento debería inmediatamente haber frenado la testimonial y como mínimo incautarle los teléfonos celulares porque estaban mintiendo. Claro, estaban mintiendo, no hizo nada la jueza. No, no hizo nada de eso, no hizo absolutamente nada de eso. Estas dos chicas que una fue Miss Argentina y la otra es Manicura y que fungen como asesoras de Milman, una de ellas además con un paso importantísimo por la escuela de inteligencia que dirigió siendo Miss Argentina, cuando son citadas por la jueza primero niegan haber estado en la confitería Casablanca cuando la jueza les muestra las imágenes y les dice no, no, pero acá... se muteaste se muteaste Ivi Ivi querida no se escucha nada ahora no ah, sin querer toqué ahí está ahora sí ahora volviste sí, dale sin querer había tocado el micrófono este, decía que cuando la jueza la llama a declarar estas dos muchachas niegan haber estado en la confitería ese día en esa hora y cuando luego de negarlo la jueza les muestra las imágenes y le dice no, no, pero ustedes estuvieron porque acá están filmadas quedaron grabadas con día, hora, tal ropa, tal todo en ese momento ellas admiten que bueno que sí, efectivamente son ellas que habían mentido la reacción claro entonces ahí la reacción de la jueza inmediatamente tendría que haber frenado la declaración y este modificar las circunstancias no lo hizo no sé si se no sé si me muteo otra vez no, no, no está perfecto te escucho bien hola te escucho bien te escucho bien ah, perdón, perdón es gravísimo todo esto y además a posteriori fuimos enterándonos esto de descubrir estas dos asesoras tan sospechosas ¿no? este dio pie a que surjan que Milman también había empleado y tiene como empleadas y asesoras muchachas que uno no puede ahora te volviste a mutear no te escuchamos y vi desapareciste ahí está no sé por qué me sucede eso bueno a ver ahora no sé por qué se me mutea solo qué lástima ¿ahí me escuchan? sí, sí bueno esperemos que se mantenga lo que decía es que esta primera investigación donde aparecen estas dos asesoras dio pie a que surjan otras cosas relevantes con respecto a Milman y que tiene que ver no solo con que tiene una caterva de asesorías y asesores y asesoras de mínima formación y con características psicológicas muy similares ¿no? son muchachas que tienen por ejemplo perfiles en OnlyFans cosa medio rara ¿no? como personal para la Cámara de Diputados sino que además surgió por también una investigación de Mauro Federico con la que colaboré que hace en abril el 4 de abril en una en una suerte de retén de la policía de Buenos Aires paran un auto en ese auto viajaba una muchacha muy elegante llamada María Luz Lanuse y cuando le paran para pedirle los documentos del auto exhibe un carnet de conducir apócrifo o sea trucho le piden los papeles del auto no tiene los papeles del auto tampoco dice que el auto no es de ella pero tampoco tiene una cédula azul que le permite circular en un auto que le es ajeno por lo tanto la policía retiene el auto la retiene a ella empiezan las actuaciones de Rigol y en el interín esta chica este llama a alguien por teléfono y ese alguien se hace presente a los 10-15 minutos de manera intempestiva esa persona era Gerardo Milman el diputado Gerardo Milman que muy este airado se presenta no solo como diputado de la nación sino que les dice que lo que están haciendo es absolutamente ilegal dice que esa mujer es su esposa cosa que no lo es y él está o estuvo por lo menos hasta hace poco casado con Florencia Retamoso que es otra diputada también de la misma línea política y y exhibe una cédula azul que está a su nombre y que dice que ese auto pertenece a la metalúrgica oliva o sea una metalúrgica le cedió a Milman ese coche para que él lo circule y a su vez él se lo prestó a esta mujer que andaba con un carnet de conducir trucho y todo muy raro todo rarísimo ¿no? pero además una cosa muy airada él presentó Milman presentó una denuncia contra los agentes policiales y contra el fiscal diciendo que había sido bueno no recuerdo ahora los términos legales que grimeó pero presionado ¿eh? presionado habrá dicho sí sí una cosa pero patética es vergüenza ajena vergüenza ajena al leer sus argumentaciones ¿no? del caso y bueno y el fiscal tronco entonces dijo que no que los agentes del orden habían actuado perfectamente que el que estaba fuera de lugar era él e inclusive pidió este informes a la a la cámara de diputados porque un diputado de la nación no se puede manejar de esa manera ¿no? pero bueno teniendo estos datos Metalúrgica Oliva dijiste Bibi Metalúrgica Oliva ¿cómo? Metalúrgica Oliva se llama y entonces ¿qué hice? teniendo estos datos que me este que me dio Mauro Federico juntos iniciamos una investigación y lo que encontré fue que esta Metalúrgica Oliva en octubre del 2018 tuvo una audiencia en el Ministerio de de Seguridad cuando estaba a cargo Patricia Bullrich y Milman era su segundo y en esa entrevista que están los nombres de quienes participaron y demás la Metalúrgica Oliva con su representante de apellido Salinas le presentó a Milman sus artículos que son los carros blindados para la policía y determinados aminículos que tienen que ver con la seguridad después de esa reunión se pudo comprobar porque están en los boletines oficiales encontré todo y está todo eso disponible se encontró que Metalúrgica Oliva efectivamente empezó a ser proveedora del Estado y del Ministerio del Banco Nación y de la Policía Federal a partir de este encuentro con Milman entonces es fácil pensar que si a partir de esa reunión que tuvo en el Ministerio la gente de la Metalúrgica Oliva pasó a tener grandes contratos con el Estado millonarios muchos de ellos y Milman a posteriori anda en un auto que le cede esta Metalúrgica y bueno no es difícil pensar que hay algo que no está demasiado acorde con la legalidad ¿no? así que me parece que esa es una línea interesante para seguir también y todo tiene que ver con todo porque Milman tiene que ver con el intento de magnicidio desde el momento que sentado en la mesa de un bar y entre risas dijo cuando la maten yo voy a estar en la costa todo esto tiene vinculación porque además y más allá de que algunos digan bueno pero lo que él tenga como asesoras o lo que él haga con una mujer a la que le presta el auto es parte de su vida personal debemos pensar que no hay una ética pública y una ética privada ¿se es? o no se es ¿no? no hay ética claro que no no por supuesto por supuesto porque además cuando uno recorre el historial de un personaje como Milman y su paso por el Ministerio de Defensa y su accionar ahora como mano derecha de Patricia Bullrich bueno es fácil pensar por donde va la cosa ¿no? y acá ya lo hemos dicho muchas veces que la mayoría de los caminos terminan en Patricia Bullrich recién hablábamos de Milman y recién les decía que su esposa no sabemos si está separado o no es probable que haya tenido que dar algunas explicaciones en la casa sino a partir de todas estas cuestiones es Florencia Retamoso que es diputada también de la diputada provincial creo que es y Florencia Retamoso también trabaja activamente con Patricia Bullrich y es una de las que organiza una agrupación que se llama Bullrich Manía la agrupación Bullrich Manía propicia la candidatura de Patricia por supuesto para el 2023 y tiene representación en diferentes localidades ¿no? hasta ahí todo fenómeno salvo con este ballet como siempre digo donde todo se cruza cuando uno va a la página de la sede de Bullrich Manía de San Fernando pensemos que Morel por ejemplo tenía la carpintería en Bulón ahí al lado de San Fernando cuando uno va a la página de Bullrich Manía de San Fernando ve que entre mayo y agosto esa página alentó propició e hizo propaganda directa de todas las actividades de la revolución federal incluida la marcha de las antorchas desde el 18 de agosto entonces uno se pregunta ¿qué vínculo tiene esa agrupación con revolución federal que la menciona y la le hace propaganda permanente? luego de eso uno ve en la página que Patricia Bullrich visitó las instalaciones y estuvo ahí entonces uno dice ¿nadie pregunta nada? nadie pregunta nadie pregunta es una asociación ilícita directamente total está muy claro mira si ustedes hoy publicamos una nota que es muy extenso porque es tan complejo el tema pero a la vez tan visible porque es como la carta robada está a la vista de todos si ustedes entran a la página data clave hoy salió una nota que armamos entre que hicimos entre Mauro Federico y yo explicando un poco esta cuestión que ustedes bien dicen como de asociación ilícita y que tiene que ver específicamente con los vínculos de Brenda Uliarte que es la que la ejecutora junto con Sabac Montiel del intento de magnicidio pero son todas las los nexos que tiene Brenda Uliarte con distintos actores ¿no? entonces uno ve que quienes empuñaron el arma en realidad fueron muchísimos y están todos imbricados entre sí hay una línea de tiempo que es extraordinaria de ver que está en la nota especificada y que se ve como todo está sincronizado hasta en fechas fechas personajes y lugares que actúan de manera como dije como en nado sincronizado ¿no? y que son los personajes del ministerio del odio los personajes de Revolución Federal los personajes de Equipo Republicano y los personajes del grupo Nueva Centra Derecha de Hernán Carroll un tipo que evidentemente y cada vez más se demuestra que ha tenido una participación concreta y activa y que además miente mucho porque por ejemplo Carroll dijo que como dijeron muchos porque parece que todos conocieron a Brenda Uliarte cuando Brenda Uliarte salió en Crónica ¿no? una cosa rara estuvo tres minutos en una nota callejera de asalto en Crónica TV y de repente todos la registraron y postearon en sus redes que maravilloso a declaración había hecho esa piba que vendía copitos una cosa muy rara el 14 de agosto ¿no? pero además uno ve que esa sincronización de estrategia y en el tiempo y que además mienten porque Carroll por ejemplo dice haber conocido a Brenda Uliarte a partir de esa nota que Brenda dio haciéndose llamar Ámbar en Crónica TV y sin embargo ya se sabe por los cruzamientos de llamadas y está en la causa Carroll tiene por la geolocalización de su teléfono el primero de agosto desde el primero de agosto en adelante coincidencias en tiempo espacio y este y en tiempo y espacio con Brenda Uliarte y Zabac Montiel e inclusive el 4 de agosto tiene una llamada entrante desde la casa de Nicolás Carrizo entonces todas esas explicaciones debería pedirlas pedirlas la jueza cosa que no hará nunca ¿no? hasta cosas muy obvias porque por ejemplo Brenda Uliarte se supone que fue interceptada por asalto por un movilero de Crónica TV el 14 de agosto a las 8 de la noche mientras ella vendía copitos en la avenida Corrientes esa mínima declaración que dio y que parece que fue un suceso porque todos los demás actores de esta trama la replicaron en sus redes sin saber siquiera supuestamente quién era la piba después supimos que era novia del preesto y demás cuatro días después por ejemplo Carroll dice quedó tan impactado con las declaraciones de la piba que la contactó para hacer un video en Instagram y nadie le pregunta cómo la contactó cómo podés saber quién es cómo se llama y qué número de teléfono tiene una piba que viste salir en la tele que fue tomada por asalto en la calle ni siquiera invitada en el piso por ejemplo o la misma gente de crónica que a través de Delfina Wagner que es una influencer de derecha que se saca fotos hasta con Biondini y es parte del Ministerio del Odio que es también está como panelista en un programa de la tarde de crónica ella dice también haberla invitado al piso de crónica después de quedar subyugada por verla tres minutos en la tele y nadie le pregunta cómo la contactaron cómo sabían cómo se llamaba y a dónde llamarla nadie pregunta nadie dice este entonces todas estas cosas deberían ahondarse y hay un loto más y con esto cierro porque puede que sea una gran bomba para la semana que viene si es que no me equivoco y espero no equivocarme pero con esta obsesión que me caracteriza y ustedes ya a esta altura conocen bastante bien la semana pasada viendo por milésima vez las imágenes que también grabó C5N de manera casual en el momento en que Zavac Montiel le apunta con un arma al lado de su cabeza esas imágenes que todos tenemos en la retina inolvidables volviendo a repasar la filmación de repente me parece reconocer un rostro un rostro de alguien que yo le ya mencioné muchas veces en este programa hago captura de imágenes la amplio la analizo las comparo y este y estoy casi convencida de que mientras Zavac Montiel le apuntaba a Cristina por por el lado de la cien izquierda de Cristina digamos a 20 centímetros de su rostro a la misma distancia pero por el lado derecho hay una persona que tiene características físicas absolutamente similares a Nilo Medina Nilo Medina el abogado de Jonathan Morel de Revolución Federal que en algún momento ustedes recordarán que yo les dije que había que poner el foco en ese pibe que había estado haciendo inteligencia el día 26 en la esquina de Juntalio Uruguay y que mismo se había filmado bueno ese muchacho tengo la cuasi certeza de que estuvo en el lugar del intento de magnicidio a 30 centímetros de Cristina también si no me equivoco y espero no errar porque todo esto ya se elevó a la querella digamos para que lo cotejen y lo analicen si no me equivoco eso sería entonces la posibilidad de que por fin se unifiquen las causas y demostrar que Revolución Federal fue parte del intento de magnicidio y si así fue entonces Taputo no solo financió a un grupo político sino que financió un intento de magnicidio como decía como decía Taputo 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 apostamos por eso a ver que pasa impresionante esperamos que esto se tome en cuenta y si me equivoco bueno fue un error y no pasa nada porque bueno pueden decirme no 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 es la persona es otra persona es fulano de tal pero sinceramente creo no estar errada y este y para mí esa persona que está ahí es Nilo Medina puede que le erre puede que no veremos que sucede muchas gracias por este informe de hoy como siempre bueno un beso grande para todos muchos cariños feliz Juan Domingo muchas gracias igualmente la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad